Estaban dando la semilla en Santa Rosa, daban para la gente, como siempre dan, y bueno, mi padre tenía un campo que alquilaba, y bueno, se fue a Santa Rosa a pedir al banco. Bueno, no le quisieron dar. Entonces mi mamá, ella con su poca, que no tenía estudio, no tenía nada, ella a su manera le escribió a la señora presidenta lo que había pasado, que su esposo había ido, que estaban dando semillas para la semilla del campo, él tenía, pero se lo habían negado. Bueno, incluso le dijo que éramos muy pobres, nosotros somos pobres, y ella le explicó su manera. Bueno, él a los cuatro días tenía la orden. Evita le mandó a decir que cómo era la familia, así, así, y bueno, entonces mi madre le mandó a decir que éramos hijos, y tenía 10 hijos, y recibimos las zapatillas, las cobijas y todo. Pero teníamos esa felicidad, esas zapatillas, me acuerdo, zapatillas batarazas, prendiditas arriba, tantas. Las otras eran todas así como fondos negros, con cositas amarillas, prendiditas arriba, con un botoncito, pero de, las mandaron de todas, todas, todas las mandaron. Y después, bueno, las cobijas, y el pan dulce, y la cidra. Pero fue tan hermoso, eso fue hermoso, eso no me lo voy a olvidar, mientras viva, lo llevaré aquí en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.